¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal. En este vídeo tendrás que adivinar 100 famosos. Te pondré una celebridad y tienes 3 segundos para adivinar quién es. No olvides comentar cuántos adivinaste. Si estás listo, comenzamos. Seguro que conoces a esta persona. Dwayne Johnson. MrBeast, ¿sabes cuál es su nombre real? Déjamelo en los comentarios. Jena Ortega. Esa Pluma. Miley Cyrus. Jamie West. Elon Musk. Ely Jenner. Doja Cat. Selena Gomez. Ryan Reynolds. Lisa. Jaun Miko. Cristiano Ronaldo. Kim Kardashian. Chris Evans. Lionel Messi. ¿Quién es? Es Taylor Swift. Mark Zuckerberg. Javier Mele. Harry Styles. Harry Styles. Fernando DiCaprio. Ariana Grande. Ariana Grande. Johnny Depp. Justin Bieber. ¿Reconoces a esta celebridad? Olivia Rodrigo. Dalli Cooper. Dalli Cooper. Bernondяс. Sobre mi nuestra amiga. Deبرino. Bipita o Pfeiffer. la envención. Tan del�ón. El retoño. también un grupo de gángréo. Ali Amber connecting麵os. Suicide gente. Sciences. El retoño. Bad Bunny Tom Hanks Rihanna Eminem Lloyd Malweather Donald Trump Edmund Stone Karol G Karol G Lady Gaga Jude Bellingham Y 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